Hoy vamos a experimentar un poquito con el smoothie maker. Bueno, pues primero tengo aquí esta lata de piña, así, veis una lata pequeña, tiene cuatro rodajas. Pues he puesto jugo y piña y fruta aquí. Bueno, voy a enchufar el smoothie y... Y voy a batir. Tenemos la fruta simplemente con su jugo. Esto no es almíbar, sino que es su jugo. Bueno, pues vamos a probar. Pues parece que no está ajustado, no ha hecho el click. Venga, ahora lo voy a hacer. Bueno, se me había olvidado ponerle el dátil mechul. O sea que ahora voy a abrirlo y lo añadiré. Voy a añadir tres dátiles. Quiero hacer tres raciones de smoothie. Bueno, yo este dátil no quiero que quede todo picado, sino que quiero que se vean los trocitos. Lo que quiero hacer es un smoothie en dos capas. Una con piña y otra con fresa. Bueno, yo creo que bastan dos. Y no quiero que los trozos queden muy pequeñitos, sino que se vean, como ya he dicho. Y por eso los pongo en la capa de la piña, porque... Porque se cae la lata. No, porque creo que se va a ver más. A ver, así. Bueno. Pues ahora, esta parte la voy a poner en las copas, en la parte de abajo. Las voy a repartir. Procurando no manchar las paredes, porque quiero que se queden diferenciadas las partes. Repartiendo. Así. Bueno, ahora voy a usar el otro vaso del smoothie maker, ya que lo tengo limpio. Y voy a poner fresas. Voy a poner fresas. Todas las que quepan. Bueno, lo que quiero probar es cómo se hace esto sin nada de líquido, solamente con la fresa. Porque quiero que quede bastante consistente. Entonces, no sé si el smoothie maker lo va a hacer puré completamente o no. Pero tanto de una manera como otra, pues creo que me va a ir bien. Porque si quedan trocitos, también está muy bien para ponerlo como segunda capa de este batido de hoy. Bueno, voy a poner todas las que quepan. Si las partiera me cabrían más, pero bueno, no pasa nada, puedo hacerlo en dos tandas. Y voy a ver qué tal sin, ya os digo, sin líquido. Bueno, yo creo que estas me caben todas. Vamos a ver. Bueno, pues no cabe todo, porque la cuchilla choca, pues quitaré una. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues ya veis que el smoothie resulta que necesita un poquito de líquido. Pues le pondré agua. Bueno, le pondré. Le pondré coco. Tengo aquí esta lata, que simplemente es agua de coco. Esta, pues le pondré coco para que sea más sabroso. Además le va a ir bien con la piña. Pues eso, un poquito de coco, leche de coco, así. Y vamos a ver si ya... ¿Veis? Se la he puesto la leche de coco aquí. Y vamos a ver si ya funciona. Otra vez. Bueno, pues ahora sí funciona, ¿verdad? Vamos a intentar que queden algo de trocitos. De fresa. Hoy estáis viendo, pues, lo bien que funciona la bandeja recogedora de gotas. Bueno, pues a ver qué tal. Aquí están los vasos, las copas. Y a ver qué tal. Bueno, vamos a ver. Veis que van saliendo ya trozos. Vamos a repartirlos. Pues... No ha... No ha dado resultado lo que quería hacer de que quedaran dos capas. Aunque... Bueno, yo creo que tampoco ha quedado mal. Voy a hacer más fresas, a ver. Porque tengo un paquete de estos que... Que compras de kilo y se tienen que consumir deprisa. Tienen que estar días y días en la nevera. Pues... Voy a lavarlas. Les quitaré luego los rabitos. Voy a coger el colador para lavarlas. Uy. Pues las voy colocando. Ahora voy a... Lo que voy a hacer es partirlas a trocitos. Y... Y así a ver si puedo triturarlas en agua. Ya os he dicho... Bueno, así con una cuchara no las voy a partir. Ya os he dicho que, bueno, que era un experimento esto. Entonces ahora los parto a trocitos. Las parto a trocitos. Y a ver si puede dar resultado. Así puede ser que no se necesite líquido. Y entonces, quizás así, podamos hacer dos capas diferenciadas. Pero vamos, no sé, ¿eh? Batido de piña, fresa y coco al final. Los rabitos, si las fresas fueran ecológicas, pues los podríamos consumir. Los... Sí, los... Las hojas de las fresas. Bueno, pues vamos a ver. No creo que funcione sin líquido, pero hay que probarlo. Vamos a ver... Usamos aquí. Quitamos las copas un momento. A ver... ¿Qué tal? Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, pues así sí, ¿verdad? Así sí. Y han quedado algunos trozos. Y se ha hecho el puré. Pues a la... A las copas. Vale, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. ¿Verdad? Súper batido. Se me acaba de caer una presa. Bueno, pues la meto aquí. Y bueno... Yo creo que bastante bien, ¿verdad? Vamos a limpiar un poco. Vamos a ver esto presentable. La cosa presentable. Quitaré la bandeja. Recoge... Recoge... Gotas. Que se ve así con el smoothie. Ahí, ¿verdad? Pues a la... Batido de fresa, coco y piña con el smoothie maker. Y si queremos, pues haremos una cosa. Ahora sí que queremos y la haremos. Lavaré dos fresitas. Y... Como lo veréis... La he cortado así. Y la pongo aquí. Pongo la hoja. No es muy... Bueno. Ojo. Y así. Pues ya está. Dos batidos. Con el smoothie maker.